Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. ¿Quiénes pueden detectar y denunciar una violencia en contra de niñas, niños y adolescentes? Niñas y niños adolescentes, madre, padre o tutor, autoridades, personas cercanas, familiares o testigos. ¿A qué autoridades se puede reportar la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes? Siempre puedes acudir a las Procuradurías de Protección Federal o Local y autoridades de primer contacto quienes pueden ser personas servidoras públicas de los ayuntamientos y alcaldías que serán el enlace con las instancias locales y federales competentes. Atención de emergencia. Cualquier tipo de violencia al 911. 1. Detección de violencias. Una niña, niño o adolescente puede estar en riesgo de sufrir violencia en el hogar, la escuela, la comunidad, las instituciones, el trabajo y el ciberespacio. 2. Recepción, registro y canalización por el 911. 3. Atención inmediata por autoridad competente. De acuerdo al caso que se presente, las autoridades actuarán conforme a sus competencias, siempre buscando la coordinación interinstitucional. 4. Líneas de ayuda psicológica. Comisiones de búsqueda de personas. Policías cibernéticas. Policías primeros respondientes. Servicios de emergencia médica y unidades hospitalarias. Ministerio público. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 4. Restitución de derechos. Las Procuradurías de Protección Federal y Locales proporcionarán un plan de restitución de derechos que contemple como mínimo las condiciones necesarias para un desarrollo de vida en ámbito de salud, educación, protección social, esparcimiento, alimentación, alojamiento, entre otros. Una vez que el derecho vulnerado o restringido ha sido restituido, se dará por concluido el procedimiento. Gobierno de México